Ahora hablamos de él, hablamos de los dibujantes, las historietas tienen nombre y apellido, pero en general lo que viven son los personajes. Nadie sabe quién carajo los hizo, pero están en la memoria de la gente, que es el mejor lugar donde vos podés estar. Es el mejor destino, es decir, está diseminado en la memoria, equivocada, cruzada, pero algo que está en él, vive, vive en la gente, no hay un mejor lugar. Y él eligió ese destino. Cuando algún artista popular de esa década, un poquito antes, como Mero Mansi, decía, bueno, una frase que puede ser apócrifa, pero que es significativa, dice, usted, Mero Mansi, había elegido, en lugar de ser un hombre de letras, hacer letras para los hombres. Bueno, Héctor, que alguna vez soñó ser un novelista y tener una carrera literaria, en el camino se encontró con la gente, se encontró con las historias, se encontró con un medio. Y mientras lo hacía, mientras lo hacía, encontró su destino. Es lo que suele pasar. Si yo tuviera otro medio para expresar la emoción, y el dolor no, la alegría que tengo de este momento, me ha hecho olvidar todo el dolor que me dejó, creía yo, media mutilada. Pero, no, me han ayudado a estar al lado de mis hijas. La siento, estoy acompañada por su hijo. A mí me han dado la confianza total de que entre todos, porque todos han respondido fantásticamente bien, para que mejoremos nuestro país al hacer desaparecer totalmente las penas que hemos sufrido. Y las vamos a desaparecer, porque ya están, ya estamos contentos, ya estamos alegres, estamos deseando compartir con todos los que están luchando por mejorar la vida de los argentinos, porque son inteligentes, porque lo hemos demostrado, porque somos buena gente, y porque vamos a ser ciudadanos realmente felices en el futuro. Aunque yo no lo vea, estoy segura que sí. Gracias a todos.